La realidad de Matamoros, Tamaulipas Simón, sabes que nos vale, nos vale verga que estemos bien puestos ya con los ministeriales La vida de las calles, no entremos en detalles, pa' que te la cuento loco si ya te la sabes Se fuman a carnales, se encierran familiares, pa' que digo que no si somos puros criminales Coman gran tefauro pero con vidas reales, si entras ya no sales, si no hay feria no vales Cambié mi estilo de vida, porque no quería estar encerrado en una sala todo el día Pero lo hice entre comillas, aquí estoy con mi pandilla, fumando María, con estilo Kila Ahora se a la verga si me trago unas pastillas, porque me da pa' arriba, me da la peligrosa Luego me entra la pinche mañosa, chingo de cosas, chingo de desmadres Me pegan con los coños y me andan partiendo la madre Pero como quiera no logro regenerarme, es inevitable, ni que fuera gripa Tiro nubes siempre con la bongo, con la pipa, puro Tamaulipas Aquí donde vivo, putas trocas rateros y los cuernos de chivo Te agarra echa la torcida, pero el tiro está bien chido Nomás guacha la letra, pa' que guaches que he vivido